Jodido en la batalla por puñales son de ellas Se escuchan títas de bomba dentro de mi entraña Solo estoy buscando mi pedazo de cielo Que si no consigo se arrepelo y hazlo el vuelo Chicas y me rozas, te tono en plan bomba Almas en las quimbas y ratas con palanca Tú ya estoy inmerso en el fondo del mar Intentando flotar y la morena viene a ti A agarrar, a destripar, no esperan porque Esto empieza a rezar pa' que mi vida desenfoque Bloques en copas, copas de bloque Trazame en la senda con cojo pa' que escape, pa' que trepe Pa' que cruce el bosque, pa' que encuentre quienes paralelos a tu ataque Te tono tu máscara, a mí no me engañas Esquizo cualquiera en mi barriga pirañas Mi viejo me dijo, hijo mejor sal de aquí Pero sin pasta y sin anijo se jodió salir Volviéndome esquizo por el hecho de vivir Enganchado a cualquier vicio no estoy hecho para ti La cago cuando hablo primo, no cuando la rimo Ni va con el diablo, aquí yo venga a ser nocivos Me extraña seguir vivo, mira como termine Pintando como moné, llorando mientras escribo Rompiendo los cristales, yo jodiéndome la muela Saliendo de mis cabales Puta que coño juegas, me he sacado tus puñales Pero aún quedan secuelas Si recuerdas cuánto vale, recuerda que me la pelas Luces de neón ciegan mis párpados No es terapia de grupos y se están drogando todos Me ofrecio buscar un lugar pa' dos Pero no sé por qué coño, acabé yo solo Ey yo, ey yo, ey yo, hijo puta